¿Qué es la obra pública? Que quede claro, hemos escuchado en algunas entrevistas que es una obra pedida por todo el mundo, eso es mentira, nadie la ha pedido, fue una decisión unilateral por el gobierno municipal, se habla de cinco meses, cinco meses. Hoy llevamos más de 60 días confinados, con problemas de salud, con problemas económicos en general, nos preocupa y por eso le pedimos a la presidenta municipal, al gobierno municipal, que suspendan estas obras, las pospongan para el año 2021, en temporada baja. Hola, buenos días, Juan Carlos Hernández, presidente de la Caridad Playa del Carmen. Estamos hoy, el día de hoy, como bien comenta Lenin, con el tema de la suspensión o cancelación de los trabajos que se están llevando a cabo en la quinta avenida. Todo esto derivado de que ha sido una decisión, una toma de decisión unilateral, no se nos tomó en cuenta, como lo han venido haciendo hace algún tiempo. Se han solicitado reuniones con la presidenta, sin embargo, no nos ha dado la reunión para poder entablar ahí un diálogo con ella. Se ha venido haciendo caso omiso a nuestras llamadas y, por otra parte, nos encontramos dentro de una contingencia, una contingencia que nos ha afectado económica, social y en el factor de nuestra salud. Teníamos saliendo de una etapa muy complicada aquí en la quinta avenida, nosotros los restauranteros, derivado primero del sargazo, en segundo lugar, de la inseguridad que se presentaba dentro de la quinta avenida. Y en tercer lugar, ahora, viéndonos afectados con una remodelación o con una obra que no tiene sentido, menos cuando estamos en esta época que van a exigir muchas carencias. Va a haber necesidad de muchas otras cosas antes de embellecer o de tratar de justificar la salida de cierto recurso de las cajas. Lo que dice la ley de obra pública, que dice que los proyectos arriba de 4 millones de pesos tienen que ser licitaciones con empresas, o sea, que reúnan las características y quién nos va a supervisar. Nosotros veníamos platicando, el grupo del Consejo de Podería Empresarial, que se vigilara, porque los recursos no son de una constructora ni son de la presidenta, son de todos los que vivimos aquí. Entonces, sí tiene que haber una supervisión de ejecución, de control, y además no eran las prioridades ahorita, en una pandemia, que se inicie la obra sin avisar en esa responsabilidad. Entonces, uno, contratos, dos, empresas que no vengan cumpliendo con las características técnicas y la supervisión que no se ha hecho, o sea, no está nombrado y el Consejo de Podería Empresarial no está pintado. O sea, es de los ciudadanos, no es una obra, no es la constructora ella. No es una obra, no es una obra, no es una obra. Dice! Gracias.